este vídeo es para enseñarte cómo poner el amplificador para el bajo en un 2013 infinity g37 mira el remoto aquí lo pegué puedes mirar aquí está en este espacio no tiene fusible hay dos que no tiene entonces allí está la accesoría pones el cable del lado de allá ok y aquí vas a pegar para que te dé el remoto para pasar el cable para afuera vas a tener que hacerle allí aquí está la goma vas a usar una parte como esta mira aquí se mete el cable y sale allá ok está un poquito complicado para que lo hagas así ok ahora teniendo cómo pasarlo allí te voy a enseñar aquí cuando sale mira cuando sale ya va a salir por aquí por esa goma y ya lo vas a jalar lo vas a poner allá y esto se levanta está facilito para levantar lleva puro clic lo metes para allá hasta que salga allí ok una vez teniendo eso te voy a enseñar dónde está lo de dónde tienes que poner el convertidor si tienes al exterior original obvio que ahí está el exterior original y pues el cable todos tiene que venir por ahí lo que te voy a enseñar aquí es esto por eso dejé el cable aquí de fuera cuando llegues a esta parte si tú miras te voy a enseñar la parte el lugar allí mira el hoyito ok allí está que viene siendo si nomás jalas poquito esto a un lado por eso le dejé metido esto ok y yo aquí metí esta culebra o puedes meter a una varilla lo que sea pero para que tú veas ese hoyito porque probablemente no lo vas a mirar va a tener una goma como esta allí en la esquina esto sale con puro clip para abajo fácil entonces quitas esa goma esa esponja que iba a salir aquí vas a tener tus cables ahora para pegar el convertidor lo vas a pegar aquí va a estar cubierto con esponja lo rompes y vas a mirar dos cables rojos y dos verdes puedes agarrar el que quieras de los dos rojos o el que quieras de los dos verdes porque en sí allá en la bocina se juntan entonces el positivo es el rojo ok y el verde es el negativo y ya pegas tu convertidor que ya lo tengo en este caso estos te dan remoto pero no confío en esos ok y prácticamente después de allí pues vas a tener tu tierra y conectarlo al amplificador pues ya va a ser cosa muy simple no positivo y tierra y remoto y señal de rca y en este caso vamos a pegarle esto pues esa prácticamente nomás para enseñarte cómo correr los los cables en este carro aquí está mira que es este espero que funcione el vídeo buen día buena noche chau